Aquí puedes encontrar rayeras, velcaturas, Spiderman Y suferia, también tenis, baratos Como la carne negra Aquí es la bisetería Viques, picheras Y cajichokas En sumería Caqueros, como siempre la gente tiene pilas para poder sacar dinero en efectivo Allá está el rancho San Andrés Nieve, originales de piña, de varias frutas, de coco Ya están los grupos tocando en vivo en estos momentos Aquí la garrafa de nieve Se ven deliciosas las aguas naturales En el lugar de las aguas naturales Estas guayas Estas guayas Estas guayas Estas guayas bolsas perfumería perfumes a 250 de 250 por 200 de 200 de 200 e ar o Gracias.